¿Hay alguien que quiera ser el agraciado de probarla? ¿Quién va a probar? Marito Cookie Lili, basta, Lili, por Dios Marito, Marito Marito Cookie No, no, chicos Ya sabemos quién le va a dar Eh, eh, que estás embarazada, pará Chicos Qué desesperación Qué desesperación se lo vamos a contar a este muchacho Bienvenido Primero pregunta, ¿Quién es? Ah, Cristian Cristian es, sí, señores, un aplauso muy grande El señor Cristian Castro Bien, bien, nos ha invitado Hola Gracias por venir Cristian, bienvenido Muy buenas ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿cómo estás? Bien Acá, linda, Cristita Ahí está ¿Cómo va? Bien ¿Todo bien? Te traje el postre ¿Te trajiste el postre? Qué bueno Me estaba preguntando, Maru, ¿quién iba a probar nuestro postre? Así que tenés la posibilidad de ir muy bien Ah, ¿todos dulcero? Sí ¿Te gusta? Sí, cómo no ¿Qué es tu comida favorita? La verdad que me gusta mucho la pasta Lo voy a visitar al límite labor ¿La pasta te gusta mucho? La pasta, sí, la pasta, la sopa ¿Y la comida mexicana? ¿Cómo te explicas? Los tacos de pollo Ah, los tacos de pollo Donde tú quieras Tenemos mate Toma mate ¿Te gusta amargo o le ponemos hileres? No, no, ahí, ahí Yo les contaba a los chicos que cuando eras muy chiquitita Me encantaba ver la novela de tu mamá Derecho de nacer Yo salí Claro No me perdías un capítulo de la novela Ahí salí, salí como Bueno, unos diez capítulos que estaba chiquito, ¿no? ¿Te acordás como se llamaba el galán de la tecnología? Que nos rompimos la cabeza pensando... Humberto Zurita, ¿no? Albertico Limonta ¡Claro! Algo raro, ¿no? Y Verónica estaba tan linda Es tan linda Toma Realmente, sí Se viene el mate Me tomé el primero porque sabés que el primero se ve... Es para que se va, ¿no? Cristian Sí, así es Es el código, claro Claro, es el código ¿Qué pasó? Está buenísimo Así que tomador de mate, mira qué bueno ¿Cuándo llegaste, Cristian? No, aquí no Antiería Ajá Está bueno aquí ¿Te gusta venir a Argentina? Me gusta ¿Qué es lo que te gusta? A ver, contanos Bueno, imagínate acá, la nena ¿Ya has venido al programa de Margo? No Ah, la primera vez No, no Pero viviste bastante acá cuando tu mamá trabajaba, ¿no? ¿Mi mamá la invitaste o no? Está viviendo aquí No, sabía que viniera Dice el cumpleaños a tu mamá el otro día La comida del cumpleaños No se levanta para cocinar La ver Sería bueno, ¿no? Para que no lo probara Está haciendo los exitosos Pérez para afuera Sí, claro Ahí está Voy, voy, voy con el mate Ah, está haciendo... Sí Está haciendo el papel que hacía Si no me equivoco, mi tabuneli Ah, mira qué bueno Excelente Buenísimo Va a estar muy divertido Pues vengo a anunciarles una gira que voy a estar haciendo, ¿no? ¿Cuándo empieza la gira? El 26 en el Luna Park Bueno, igual vamos a estar un poquito antes en Córdoba El 21 Sí Luego Rosario 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 Tucumán Salta, La Rioja y Mendoza La Rioja Ajá ¿Alguno de los lugares estos no lo conocés? Es como asombrado de todo lo que tiene que recorrer ¿Solo de tomar buen vino? Sí, como no Bueno, en La Rioja y buen vino Esto es lo que nos estén escuchando Claro Salta, tenés el blanco Esto me cae súper bien Porque ayer me comí tres docenas de medialunas calientitas Ah, mirá No, bueno, pero pará, no vas a adelgazar Si fuera por eso, yo sabía lo que tomo mate No, no te puedo mover No, la medialuna caliente no, Christian Pero esto es bueno, ¿no? Claro Y me pone así como medio high esto Es que a la mañana te va como que tiene energía, te espabila Ahora le vamos a... ¿Le podemos, Juki, mandar una de... Que tenemos la CBC de energía? Sí, le mandamos Son especiales de energía, así que para no resistar te va a venir Barbar Es grande de energía, sí, sí Así que haces giras por todos lados Sí, sí ¿Algún disco presentas en especial? Estoy presentando un nuevo disco que se llama El culpable soy yo, por favor Ah, Barbar ¿Por qué el culpable sos vos? Bueno... Si no tenés cara de culpable, tenés una cara de inocente Barbar Por eso lo digo, por eso Está al revés Muy bien, Christian Acá está, vamos a recibirlo En la gira vas a presentar todo el disco Mirá, Christian Castro, El culpable soy yo ¿Y pudieron pasar a las chicas que estaban afuera? Sí Sí, sí, la ganaron todas Hay una de tus presidentas del Club de Pan que está en este momento a punto de tener un hijo ¿Sabías? Sí, hago un mensaje ¿Se fue? ¿Se fue al hospital? Se fue al hospital Ayer estaba ya de nueve meses y medio Ah, mira, le va a poner a Christian Está enorme la panza ¿O no? Pero le va a poner a Christian como por ahí es nena Cabrón Verónica Ya pesaba por lo menos 3.800 Está enorme, ¿verdad? Bueno, vos sos de ver a tus clubes de fans, ¿te gusta? Claro que sí, vamos a hacer un convivio muy bonito, un día de campo, de verdad que... Ah, qué bueno No, vengo por ellas porque significan algo bien especial desde siempre Creo que lo que pasa aquí en Buenos Aires, en Argentina en realidad, no pasa mucho en ningún país Qué bárbaro, yo también lo digo de verdad Creo que salimos muy contentos porque hay una alegría en el país Digo, a pesar de que hay una crisis general, ¿no? En nuestros países Creo que en Argentina se mantiene un nivel de alegría buenísimo Así que... Y de estrés, ¿no? Y de pasión Una preguntita que yo sé que los cantantes odian contestar Pero acá entre todos los temas hay uno que vos decís Por más que sea el tema de corte y la discusión Hay uno que vos decís, este lo escribí con tanto amor ¿Cuál es? Obviamente que el que le escriba a mi abuela, que se llama mi bien amada y yo Le escribí esa canción y estoy pues contento porque me costó, me costó, ¿no? La abuela para mí es ahí mi centro, ¿no? Entonces... Te acompañan mucho en tu... Sí, es mi centro, pues es que con ella crecí, mi mamá iba por la papa y mi abuela se quedaba ahí a cambiar, ¿no? Muy bien ¡Qué lindo! Bueno, tenemos Tucumán también, Villa María, tenemos Córdoba, tenemos toda la quinta que deja, ¿sabes? Tucumán, Tucumán La Rioja, Salta, ¿eh? Mendoza Y acá tenemos el discaso Cristian Castro, el culpable soy yo, no se lo pueden perder Los invitamos a ser muy fosforescentes en Italia ¡No, bárbaro! ¡No, bárbaro! ¡No, bárbaro! ¡No, bárbaro! Gracias, Cristian Un poco de azul, es porque yo tengo tiempo de nada, así que me cantaron un azul ¡Claro! Un poquito ¡Nos vemos mañana, señoras y señores! ¡Hasta mañana! Mi amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando...